En gira de trabajo que realizó por Felipe Carrillo Puerto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, entregó en Xacil Sur 1 acciones de dignificación del programa 300 Pueblos, en el que se invirtieron 9.848.882,85 pesos para beneficio de 1.422 habitantes. Los trabajos en esta comunidad consistieron en la reconstrucción de 4.731,44 m2 de calles, construcción de 5.264,71 m2 de banquetas y 4.040,74 ml de guarniciones, construcción de 2 estelas de acceso, colocación de 19 luminarias tipo LED, mejoramiento de las instalaciones del parque, construcción de 5 canchas de fútbol, rehabilitación del domo y cancha de usos múltiples, así como paradero. Carlos Joaquín entregó 474 estufas ecológicas del programa Cambiemos Juntos Tu Comunidad, mediante una inversión estatal fue de 1.360.375 pesos. También supervisó los trabajos en la modalidad de piso firme que en esta ocasión se benefició a 23 familias con 600 metros cuadrados, en los que se invirtieron 296.544,92 pesos, para seguir atendiendo a la gente que más lo necesita, con programas sociales que contribuyen a disminuir la desigualdad, con más y mejores oportunidades para vivir mejor. Carlos Joaquín destacó que se tienen que buscar recursos y esquemas de financiamiento que permitan seguir haciendo pisos, seguir techos, seguir entregando estufas. Como parte del programa municipal mejoramiento de vivienda, Carlos Joaquín también acudió a la calle 48 entre 81 y 83, en Colonia Plan de Ayala, para supervisar la colocación de techos de lámina. Después de entregar apoyos en la caravana Juntos, por más y mejores oportunidades, que en esta ocasión acercó a la gente más de 70 servicios y programas del gobierno del estado, el mandatario se trasladó a X-Acil Sur 1 donde se ejecutaron acciones de dignificación del programa 300 Pueblos. También estuvo en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, en donde supervisó la infraestructura y atención que se brinda a los ciudadanos. Ahí ofrecen servicios como áreas de urgencias, hospitalización, cirugía, pediatría, ginecología, medicina interna, consulta general, odontología, laboratorio de análisis clínicos, curaciones y farmacia, entre otros. Visitó las instalaciones de la Cruz Roja y las oficinas de la recaudadora de rentas, donde estuvo acompañado por la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sefi Plath Yohannet Torres Muñoz. Con información de QRO.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!